Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro espacio de coaching, motivación y liderazgo. Soy Daniel Colombo. Hoy vamos a hablar sobre los seis pilares para forjar el espíritu emprendedor en los niños. Los procesos de automatización del empleo a nivel mundial, el crecimiento de los nichos de mercado cada vez más específicos y los cambios acelerados en la tecnología están produciendo una enorme transformación en las formas del trabajo, por lo que impulsar el espíritu emprendedor desde niños se convierte en algo no solo útil, sino también imprescindible. Hoy las empresas que contratan profesionales los buscan automotivados, que sepan liderar proyectos, con habilidades blandas muy desarrolladas y que sepan llevar adelante procesos cada vez más complejos, por lo que forjar estas cualidades desde la primera infancia va a ayudar a que puedan estar mejor posicionados cuando se insertan en el mundo laboral. El valor de hacer experiencia desde chicos es fundamental. Los seres humanos aprendemos más con el ejemplo y permitiendo que los demás vivan sus propias experiencias. Estas cualidades son inherentes a la educación. Como sabemos, los entornos familiares y sociales, así como la educación formal, son esenciales para conformar personas que sepan valerse por sí mismas. En muchas culturas, hasta el siglo pasado, se alentaba la búsqueda de una aparente sensación de seguridad respecto al trabajo, basada en hacer carrera por décadas en un solo lugar. Esto ya no existe más en ningún lugar del mundo. Por eso es fundamental inculcar desde niños algunos pilares que estimulen el perfil emprendedor. Hoy te quiero compartir en este vídeo seis de ellos que los van a ayudar a que sean adultos empoderados, útiles y sobre todo autónomos en el futuro. El primer punto es la responsabilidad, la habilidad para responder ante los cambios, la flexibilidad, el asumir el compromiso y la identificación con las tareas y el cumplimiento de los objetivos de vida y del trabajo que se asuman a futuro y son cosas que se pueden entrenar desde niños. Algunas ideas para esto ayudarlos a que desarrollen tareas acordes a la edad y que incorporen el espíritu colaborativo para que observen cómo lo hacen los demás ayudándose entre sí. El segundo punto tiene que ver con que desarrollen la inteligencia emocional. Sobre todo en la gestión de las relaciones interpersonales es importante trabajar sobre los valores humanos primarios como la bondad, la empatía y la solidaridad para ayudarlos a incorporar herramientas de afrontamiento de los problemas que van a encontrar en el futuro. El conocimiento intelectual es sólo una parte, estimula el desarrollo de una emocionalidad equilibrada y saludable y a eso se dedica la inteligencia emocional. Tercer punto muy importante, enseñarles aspectos de organización. Es otro pilar emprendedor que pueden incentivarse desde pequeños y tiene que ver con las habilidades de administrar proyectos diversos al mismo tiempo, establecer prioridades entre lo urgente y lo importante y dar un sentido organizacional a las cosas. Por ejemplo, un simple hecho repetido como enseñarles a ordenar el cuarto o sus útiles escolares va a contribuir a que de adultos cuenten con la base de organización necesaria para emprender con mejores chances. Cuarta clave para empoderar a nuestros niños para que sean adultos preparados para el futuro que ya está entre nosotros. La toma de decisiones. Dependiendo de la edad, los adultos toman muchas elecciones que podrían hacer los niños y la clave está en ayudarlos a decidir en base a su criterio propio y a la elección de oportunidad, conveniencia y cooperación que implica el hacerlo apropiadamente. Si tú le das todo servido, van a ser adultos inútiles en este aspecto estratégico. El quinto punto, permitir los errores. En el mundo de los adultos aún hoy se penalizan los fallos. Sin embargo, es la mejor escuela de vida que tenemos. Aprendemos del error. El ayudar a superar la decepción y la frustración y enseñarles a resignificarla dándole un nuevo significado como aprendizaje continuo son claves para llevar adelante el desarrollo emocional que necesitan. Sexto punto, estimula el potencial innovador de los niños. Ya sea por creencias o paradigmas anclados en las propias limitaciones, muchos adultos cortan las raíces creativas e innovadoras de los niños. Estimularlas va a producir un gran efecto como emprendedores del futuro, ya que les permitirá conocer las bases de la estrategia, las bases de la negociación, el hablar en público, el relacionarse con distinto tipo de personas y tomar decisiones en concordancia con los objetivos que se vayan planteando. Entonces, en este punto, la clave es ayudarlos a crecer con un marco de libertad donde se estimule la sabiduría innata que tienen los niños, lo que les permitirá que exploren alternativas ante cada nuevo escalón de aprendizaje. Al hacerlo van a crecer como los seres innovadores que en esencia son todos los niños. Si te gustó este vídeo te invito a darle me gusta a este canal de youtube donde encontrarás siempre recursos de coaching, de motivación, liderazgo y productividad. Soy Daniel Colombo, te espero también en mi página web. Hasta el próximo vídeo.